Esto pasó en Radio con Voz. Javier Milei pretende privatizar el CONICET y eliminar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y así se refería Ernesto Zeman a los dichos del candidato. Es un lugar razonablemente transparente. Los procesos son más o menos públicos. Yo no veo ese tipo de cosas hacia adentro. Me da la impresión de que hacia afuera, un poco el CONICET, pero muy poco. Pero muchas universidades públicas han trasvestido ese afán central, sobre todo si vas a recibir vista del Estado, de presentarse de una manera universal y abarcativa e inclusiva para todos y han transformado esos espacios institucionales en campos de voces más de facción. El actor y candidato al Parla Sur por Juntos por el Cambio, Luis Brandoni, reflexionó sobre las agresiones que sufrieron Pablo Echarri y Nancy Duplá. Yo he dicho muchas veces lo que pensaba y no me pasó eso. Pero tiene todo el derecho de un actor, un bailarín, un músico, tiene el mismo derecho de cualquier otro ciudadano de manifestar lo que piensa. Y no por eso justifica que lo burlen. Jairo se enojó con el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, por sus últimas repercusiones en Twitter. Lo que pasa es que en los últimos días entró en modo troll termo agitador chicanero. Y a mí eso me da como a qué clima estás contribuyendo. Sos uno de los cinco tipos más ricos de Argentina. Sos un líder en algún caso. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Voz.